Hola, hola mis amores Buenos días donde sea de diálogo, buenas tardes donde sea tarde, buenas noches donde sea de noche Que la bendición de Lofi me los acompañe todos los días del mundo En esta ocasión vamos a hacer un video para el signo de Capricornio Recuerden todos suscribirse, activen la campanita y dejen su like Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad Dice así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, danoslos hoy Y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentaciones, más líbranos Señor de todo mal, amén Jesús Dice Capricornio que tú estás teniendo, no sé si es que estás saliendo con malas amistades O que hay personas que te están dando malos consejos Porque dice estás otando malas costumbres Así que mucho cuidado con esto Capricornio Dice hay una persona que vas a conocer Una persona morena, una persona alta, muy generosa Esta persona puede que use balba Ok, esta persona va a llegar a tu vida Pero mucho cuidado Porque esta persona viene a ti Pero no viene por bien Así que mucho cuidado cuando esta persona se presente a ti Es un hombre mayor de 45 años No es una persona de piel blanca Sino de piel cafecita Ok Dice que esta persona va a dar una mala cosecha para ti Así que mucho cuidado Dice también que hay una persona Mucho cuidado con un embarazo Que se pueda malograr O que se pueda perder por un disgusto Ok Hay que tener mucho cuidado con eso Definitivamente Hay que tener mucho cuidado con las mujeres embarazadas ahora Hay que cuidarlas Dice aquí Que tú lo que más deseas ahora mismo Es tener un amor, un cariño Hay personas que se acerquen a ti Pero que se acerquen con una buena intención Con ganas de hacer algo bonito Una familia Tienes muchas aspiraciones Capricornio De casarte, de tener una boda Ok Pero sin embargo Tu vida Ya hace un tiempo Es Has tenido mucho dolor Mucho disgusto Ok Mucho Muchos contratiempos Como que las cosas no han estado saliendo Como tú has querido Dice Hay una mujer Que vas a encontrar O que ya tienes No sé Dice Esta mujer Es demasiado celosa Es una persona Que es demasiado exigente Así que Vamos a ver que sigue Para saber que va a pasar con esta persona Esta mujer es muy exigente Es muy celosa Mira Pero sin embargo Esta persona te trae buen éxito Esta persona Te trae cosas buenas para ti Definitivamente Y si va a haber un reencuentro Te vas a encontrar con alguien del pasado Y dice también Que van a haber buenas noticias Si Vas a tener buenas noticias De una persona Que hace tiempo Tú no sabes de esta persona O también puede ser Algo te va a llegar Ok Dice Hay una persona Que está cerca de ti Una persona Que te da buenos consejos Una persona Que te da buenos consejos Una persona Que realmente Es muy justa Ok Una persona Que tiene Mucha justicia Es muy justa Contigo Y con los demás Dice Tú has tenido un largo porvenir Pero tu largo porvenir Ha sido con mucho sufrimiento Ok Has sufrido mucho tú Capricornio Y es hora de que esto cambie Es hora de que las cosas Empiecen a mejorar Dice Es posible que tú hagas un viaje Es posible que hagas un viaje Con Con una rapidez Estés planificando algo Definitivamente También En este viaje Es posible que te encuentres A una mujer Una mujer Que te va a dar mucha alegría Una mujer Que le gusta mucho salir Pasear Divertirse Una persona Que te va a traer Buenos consejos Ok Dice Que es posible Que te inviten A una fiesta A una fiesta A una actividad Que Que van a Que te vas a sentir bien Va a haber amor Va a haber Cosas bonitas Dice Aquí Vas a tener una ganancia segura Viene una dicha Caminando hacia ti O sea Vas a tener Vas a tener algo De dinero Que va a estar llegando A tu vida Capricornio No sé si vas a hacer un negocio No sé si vas a tener una actividad No sé qué va a pasar Pero Definitivamente Viene algo de dinero Para ti También vas a tener algo de dinero También vas a tener algo de dinero También vas a conocer una mujer Una mujer blanca Una mujer como de unos 28 años A unos 40 Ok Esta persona Va a llegar a tu vida Y va a llegar pronto También veo un hombre Un hombre que es posible que use bigote Estas personas tienen mucha suerte Esta persona Viene a tu vida Pero para darte Ayuda económica Ok También vas a conocer otro hombre Que este hombre viaja Este hombre Este hombre viaja Este hombre Tiene negocios Ok O va a querer poner algún negocio contigo Dice Ahora mismo Tu situación está mala Ok Tu situación definitivamente Está difícil Está muy Muy mala Pero Tienes mucha seguridad Mucha seguridad Mucha honradez Y eso es lo que realmente Tú necesitas Dice Viene una firmeza En el amor para ti Vas a estar conociendo Varias personas Tanto los hombres Como las mujeres Hay muchas personas En tu alrededor Vas a tener una satisfacción De dinero Definitivamente Eso viene en tu camino Un gran caudal Te han salido Muchísimas cartas De suerte Muchísimas cartas De negocios De cobros De dinero De personas Que te Es posible Que tengan una deuda O Que te deban un dinero Y esta persona Te va a pagar Ok Esta persona En un momento determinado Te va a pagar Porque aquí salen Las deudas Que se saldan Y también es posible Que estés pensando Capricornio En poner un negocio Propio Algo particular Y si ahorita mismo Tienes una buena estrella El dinero lo tienes O lo vas a tener Para poder salir adelante Para poder poner Este negocio Que tú quieres Capricornio Y si hay mucha envidia Encima de ti También hay una pareja Que tienes Que es muy celosa O muy celoso O eres tú La persona celosa Ok Dice esto En ocasiones Ocasiona disgustos En la relación Ocasiona situaciones Así que tienes que tratar De manejar Estos celos Ok Maneja esta situación Viene una cosecha Un amor que hace tiempo Que hace tiempo Tú no tenías En tu vida Un amor muy inocente Un amor de verdad Un amor verdadero Un amor con firmeza Algo por lo que tú Has estado esperando Y no has tenido respuesta Hace muchísimo tiempo Ok También veo Una muchacha morena Una muchacha Que ha sufrido mucho Pero esta persona Va a llegar a tu vida Ok Esta persona Va a llegar a tu vida Y es posible Que primero tengan Una amistad Pero esta amistad Va a terminar Definitivamente En un matrimonio Viene un triunfo Amoroso Para ti Y si es posible Que tú Conozcas O estés conociendo Una persona Que tiene Uniforme Una persona Que es militar Ok Una persona Que O es médico No sé Pero esta persona Usa uniforme Así que vamos a ver Que más hay para el signo De Capricornio Esto me encanta Vamos a ver Capricornio Que está pasando contigo Mira Dice Capricornio Que hay algo Que tú sabes Que has hecho Por lo cual Te has equivocado Algo que tienes Que perdonarte Tienes que perdonarte En esto Que has hecho O alguien Te hizo algo Y tú tienes Que perdonarlo Si es que tú Cometiste un error Capricornio Necesitas Hacerlo mejor Para la primera vez Pero ya Saca esto De tu mente O sea Ya lo que pasó Pasó Simplemente Sácalo De tu mente No te machaques Más el pensamiento Ok No sigas pensando En lo mismo Con lo mismo Ni te culpes Por las cosas Que ya pasaron Ok Ya lo que pasó Pasó Hay una persona Que está pensando En pedirte disculpas O tú Pídele disculpas A alguien Si le ha fallado Y es necesario Hazlo Porque es que No se puede vivir Con las culpas En el alma Porque esto Pesa demasiado Dice Hay unos Capricornios Que están muy Carentes De amor Y lo están Buscando Esta persona Si no ha aparecido En tu vida Capricornio Está a punto De aparecer Esta persona Y vas a tener Esa oportunidad En el amor Que tanto Tú has querido Que tanto Tú has buscado Así que Te doy el consejo No cometa Los mismos errores Que has hecho En un pasado ¿Para qué? Para que te vaya Mucho mejor En el futuro Supera todo esto Evolucionate Como persona Para que las cosas Mejoren También En tu relación Y siempre Usa la comunicación Capricornio ¿Por qué? Porque uno Tiene que aprender De los errores Del pasado La relación Es de dos personas Y si no hay Comunicación No hay entendimiento Entonces Trata de comunicarte Mejor Trata de conversar Trata de salir De tu zona De confort Si es necesario Para que puedas Estar bien Hay una persona Que te está tratando De llevar al límite De tu paciencia ¿Ok? Una persona Que Tú no vas a tener Más remedio Que soltar A esta persona No sé si es tu pareja No sé si es en el trabajo Pero ya Esta persona Te ahoga Esta persona Como que ya Tú no das más O como que ya No tienes más deseo De seguir luchando Por esta situación Ponle un poquito De atención A tu pareja ¿Ok? Yo creo que Has estado un poco Distraído O distraída Y Has perdido un poco El interés En tu pareja O estás Despreocupándote De tu pareja ¿Ok? Dice también Capricornio Que tienes que aprender Un poco A soltarte ¿Ok? No le des más vueltas Al pasado Ya lo que pasó Se quedó atrás Dale entrada A las cosas Nuevas Dale entrada A los nuevos planes A cosas Que estés visualizando Para tu futuro Y suelta Esa idea Fija Que tú tienes En esa persona Que no te ha traído Nada bueno En esa persona Que te ha traído Solo disgustos Situaciones Y problemas ¿Ok? Deja de querer Un poco Controlarlo todo Porque eso Te está trayendo Consecuencias negativas No quieras Controlar Todas las cosas Ni a todas las personas Porque cada quien Pues tiene su vida Cada quien hace Lo que le corresponde ¿Ok? Y tú estás tratando De ayudar a todo el mundo De controlar a todo el mundo Y lo que estás haciendo Es en un momento determinado Es ya no te cargas Encimas Que no puedes No puedes Liberarte Y eso es importante Que lo hagas Libérate De todas las cargas Que no son tuyas Dice ¿Has tenido algún tipo De situaciones En la casa? ¿O estás teniendo Problemas con Con tus padres O con tu familia? Porque aquí hay una Aquí hay como Como una resistencia Como discusiones Como que te están poniendo Un poco de obstáculos En la vida ¿Ok? Hay comentarios Que te hieren mucho Y a veces tú haces Comentarios Que son muy hirientes Que solo reflejan Tus miedos No hagas de las cosas Que son simple Problemas grandes Recuerda siempre Que en una discusión Para que haya una discusión Necesitamos dos personas ¿Ok? Si no hay dos personas No hay discusión En tus manos Está acabar Con todo esto ¿Ok? En tus manos Está hacer Que las cosas Paren Que las cosas Mejoren Dice Vas a tener Una pérdida De poder Algo va a suceder Quizás en tu trabajo Dice Ahorita mismo Tus expresiones Emocionales Lo dicen todo Tu expresión Tanto de tristeza Como de Como de Alegría Tú eres una persona Tú eres una persona Que no puedes Ocultar Lo que realmente Sientes Tienes que dar Tratar de dar amor Tratar de dar Todo lo que la persona Pueda brindar Eso es bueno Para ti Y para los demás Dice Hay algunos Hay algunos Capricornios Que están queriendo Hacer como un viaje ¿Ok? Dice Tú tienes algunas Responsabilidades En tu vida Que has dejado Un poco atrás Tienes que aprender Tienes que aprender A tomar tus propias Decisiones ¿Ok? Las responsabilidades Que son tuyas Tómalas Las que no son tuyas No ¿Por qué? Por lo que te expliqué Ahorita Porque te estás cargando De cosas Que no te corresponden Sigue avanzando En la vida Avanza Para que las cosas Fluyan Para que veas Cambios Para que veas Una vuelta En la página ¿Ok? Habla contigo mismo Con tu diálogo Interno Expresa tus emociones Y Dice aquí también Que hay un tema En tu vida Que está inconcluso Hay algo Que tú quieres terminar Pero no Has podido ¿Ok? Entonces Enfócate en eso Capricornio Enfócate en eso Para que las cosas En tu vida Mejoren Ese tema Inconcluso Ese pedacito Que le falta Al rompecabezas Anda por ahí Tienes que hacer Lo posible Para encontrarlo Dice Hay una felicidad Que viene caminando Hacia ti ¿Ok? No te rindas Sigue luchando Sigue luchando Por lo que realmente Tú quieres Sigue luchando En contra De todo eso Oculto Que hay en contra De ti ¿Ok? Porque hay muchas cosas Que están haciendo De trabajo Religioso Oscuro Para ti Capricornio Y tú puedes Tú eres una persona Que eres muy Eres una persona Agradecida Con las personas Que realmente Se lo merece Pero dice Algo ha sucedido Donde las personas Capricornio Te están culpando Donde hay alguien Que te está señalando Constantemente Con el dedo ¿Ok? Y si eso a ti Te molesta O eso a ti Como que te tiene ya Sin idea Como que no sabes Qué vas a hacer Con respecto a esto Tienes que tener Mucho amor propio Capricornio Tienes que dejarte Fluir Tienes que dejarte Ser ¿Ok? Cero conformismo No te conformes Si las cosas Están saliendo mal Saca las fuerzas Y sale adelante Tú tienes que dar Ese paso Da el paso Para que tú veas Cómo tu vida Va a cambiar ¿Ok? Pero necesitas Salir adelante Para que esa plenitud Que tú estás buscando Realmente llegue a ti Y tú la puedas Disfrutar ¿Ok? Entonces también Hay decisiones Que tienes que tomar Decisiones Que vas a necesitar Quizás Repetir algo En tu vida O quizás salir adelante Y probar Algo nuevo Dice La intuición Es tu mayor arma ¿Ok? Igual la creatividad Tú eres una persona Que no le gusta Pedir ayuda Y en ocasiones Tenemos que hacerlo En ocasiones Tenemos que Denigrar Algunas labores En otras personas ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo Se cansa Nuestro cuerpo También puede colapsar Por tanto y demás No te esfuerces Demasiado Haz las cosas A tu ritmo Hasta donde tú puedas ¿Ok? Va a venir una abundancia Para ti Y si hay una persona Que quiere manipularte Hay una persona Que quiere controlarte Hay una persona Que te quiere tener Como un maniquín Tienes que tener Mucho cuidado con esto Y si hay mucho optimismo En tu vida Y eso es lo que necesitas Ser optimista Siempre ver el vaso Más lleno Que vacío Y aceptar las cosas Tal y como son Cuando uno Acepta las cosas Que está viviendo La vida le es más fácil Te vas a poder relajar Hace mucho tiempo Que no lo haces Necesitas relajarte Y aquí yo te estoy dando Las señales Que realmente Tú necesitas Capricornio Bueno Capricornio Ya está aquí La lectura del día de hoy Espero que les haya gustado Y que le ayuden Todos mis consejos Y hasta la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias!